¿Cuánto tiempo, Solid Snake? El causante de todas mis desgracias. ¿Qué? Dos años atrás mataste a mi padre. Ese fue el comienzo del infierno para nosotros. Todo al que amo me es arrebatado, uno por uno. Y no importa cuánto lo intente, no puedo ser la siguiente. Es una pesadilla sin fin. Lo único por lo que vivimos es para ver el final. Nuestra espera casi ha terminado. Tienes que estar de broma con eso que dices de lanzar el misil. Ya que nadie puede matarme, quizá comience a matar a todos los que pueda. Empezando por ti, Solid Snake. ¡Mierda! Parece que me reclaman. Tú ve delante. ¿Quieres el descanso eterno? Pues aquí lo tienes. ¿Qué pretendes hacer? Las balas no le afectan. Ya pensaré en algo. Las brujas no existen. ¿Crees que puedes matarme? No sé por lo que habéis pasado. Pero déjame aclararte algo. Yo no maté a tu padre. ¿Crees que alguien se va a creer tus mentiras? Raiden, sal de aquí. 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 Raiden, sal de aquí.